Tras la guerra y las grandes superficies, el gobierno culpa ahora de los altos precios a los agricultores. Natalia Montero. Ahora la presión se centra en ellos, en los agricultores, y dicen que es imposible que ellos no pueden bajar los precios porque no les han bajado los costes de producción. Piden que no les culpen de la subida de la cesta de la compra, que van a seguir trabajando porque es lo que les gusta, pero que con la comida no se juega. El Ejecutivo, por tanto, que presiona ahora a los agricultores y a los ganaderos para que reflejen, dice, en sus productos la bajada de los costes de producción de los últimos meses y que, en parte, devuelvan también las ayudas recibidas. A los agricultores, en cambio, Natalia Montero, no les terminan de salir las mismas cuentas que al gobierno. Sí, porque ahora el turno es el de los agricultores. ¿Y qué dicen ellos? Que no, que no pueden bajar estos precios porque no les han bajado los costes. De producción. Piden que, por favor, que no se les eche la culpa de que está subiendo la cesta de la compra. La ministra se escuda en que han bajado los costes de la energía, también esas ayudas. Pero ellos dicen que estas ayudas a los fertilizantes están mal distribuidas, que van a seguir trabajando porque es su vocación, pero que con la comida no se juega. Gracias. 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 Gracias.